Gracias por continuar en sintonía de Noticiete. En el marco de las fiestas de fin de año, las autoridades han dado a conocer acerca del incremento de los operativos de alcoholemia. Esto con el objetivo de evitar los accidentes de tránsito. En vísperas a las celebraciones de fin de año, los operativos de alcoholemia han incrementado en distintas zonas de la ciudad de Guatemala. La Policía Municipal de Tránsito de la Jurisdicción dio a conocer que el objetivo de estas acciones es reducir las cifras de accidentalidad y promover la seguridad en las distintas rutas. Los convivios están marcando la agenda en cuanto a temas de tránsito en la ciudad, porque hay mayor asistencia, porque están involucrados en colisiones, porque ocupan espacios para estacionamiento que no son habituales. Y en ese sentido, el tema de los accidentes están, en este caso, teniendo mayor incidencia por conductores en estado de ebriedad. Ante eso, aumentan las acciones de parte de la Policía Municipal de Tránsito y de METRA, en coordinación con el Departamento de Tránsito de la PNC. Si antes ubicábamos un operativo diario, en este momento son tres operativos los que se dan diariamente en diferentes sectores. Ya no son de manera estática, sino son netamente móviles. La sanción por conducir en estado de ebriedad va desde los 5 mil hasta los 25 mil quetzales, e incluso puede representar un retiro de la licencia de conducir de por vida. A los conductores que se les detecte en estado de ebriedad, aplica una multa de 5 mil quetzales, de acuerdo a lo que establece la ley y reglamento de tránsito. Ojo, si la persona va armada, si está haciendo problemas, si se autolesiona, si en algún momento constituye riesgo para los demás usuarios, la Policía Nacional Civil que está con nosotros dentro de los operativos, realiza el traslado al área de la Torre de Tribunales para que ahí se tomen las medidas que sean necesarias.